por fin llegó al canal la nueva versión de delta si la versión 6 una versión que tiene windows 11 pero déjame decirte que no cualquier windows 11 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder utilizar esta versión necesitarás contar con una licencia. Y no, no me refiero a la licencia de Windows. Me refiero a la licencia que el propio Daniel Rodríguez te estará pasando para tu equipo. Pero para eso te dejo toda la información en la descripción de este video. Y te recomiendo que vayas a ver su canal. Que por cierto, vamos a ayudarle a llegar a los 100.000 suscriptores. Porque ahí en su canal podrás encontrar más información al respecto. Y nosotros, el día de hoy lo que vamos a hacer es ponerlo a prueba. Y vamos a ver qué tal está esta nueva versión de Delta. Y por supuesto, lo vamos a comparar con el nuevo Windows 11. Así que Masters, sin más palabras, ya se la saben. Debes saber que te pedirá una licencia. La cual el propio Daniel Rodríguez te la va a proporcionar. Simplemente la escribes en esta parte de aquí. Y le das en verificar. Ok, le vamos a dar en comenzar. Aquí podemos migrar de versión de Windows. En este caso, yo voy a seleccionar la versión Pro. Y aquí podemos observar que nos dice que seleccionemos el procesador gráfico de nuestro equipo. Ya sea NVIDIA o AMD. Si no tienes alguna, selecciona tu procesador. Si tienes Intel o algún AMD. En esta parte de acá, debemos seleccionar donde tenemos instalado nuestro sistema operativo. Lo selecciono. El propio Delta System hace que el sistema operativo se adapte mucho mejor a nuestro hardware. Pero aquí nos está preguntando en dónde tenemos instalado. Si en un equipo de escritorio o en una laptop. Yo solo tengo en un equipo de escritorio. Aquí muy importante. Vamos a poder eliminar las aplicaciones que vienen por defecto con Windows. Si marcamos algunas. Se van a marcar ciertas aplicaciones que no son del todo necesarias. O bien nosotros podríamos empezar a marcar las que no utilicemos. Yo si voy a marcar algunas. Porque no utilizo la mayoría de estas aplicaciones. Y solo nos deja con Xbox, recortes, fotos y Paint. De hecho que Paint también lo voy a eliminar. Y aquí por ejemplo podemos activar o desactivar lo que vendría siendo nuestro Microsoft Defender. En esta ocasión yo hice una encuesta en Telegram. Me preguntaba si querían que probáramos con Microsoft Defender o sin Microsoft Defender. Y la mayoría votó que con Microsoft Defender. Entonces lo vamos a dejar habilitar. Simplemente le damos en Continuar. Y aquí empezará a eliminar todas estas herramientas y bloatware que no necesitamos en nuestro Windows. Algo que se acaba de agregar en Asistente de Delta. Es que en esta versión Pro vamos a poder instalar Office. Si en tu caso requieres o te gusta la versión más reciente. Simplemente le darías en Omitir y no se instalaría esta versión. Ya después tú instalarías la versión que te gusta. Algo interesante es que podríamos seleccionar que herramientas son las que vamos a querer instalar. Por ejemplo si queremos todas. Pues marcamos completo, avanzado, medio o el básico. Que nada más vendría siendo Word, Excel y PowerPoint. Y le voy a dar en Continuar. Asimismo también podríamos agregar software para poder instalar en nuestro equipo. Simplemente vas a seleccionar que herramientas vas a querer. Le voy a dar en Continuar. Que aquí vamos a poder personalizar nuestro Windows. Como por ejemplo con Wallpapers animados. Skin de Rainmeter. Menú extendido. Barra Dock. Y el menú de inicio clase. Esto es completamente opcional. Además en la parte de abajo tenemos varios temas que incluye Delta Pro. Que la verdad están bastante buenos. Por ejemplo tenemos este de Macos. Tenemos este nuevo de Round. Tenemos el Default. El Delta. También tenemos uno nuevo que se llama Lumin. Voy a escoger a Round. Y le voy a dar ahí un clic. Y aquí empieza a hacer la personalización de todo lo que hemos seleccionado. Y ahora en esta parte debemos seleccionar el modo de optimización que queremos. En este caso vámonos a la segura. Y ahora en esta parte vamos a esperar a que el propio Delta System Pro empiece a optimizar nuestro equipo. Y una vez finalizado nos dice hemos terminado. Ya puedes comenzar a disfrutar este sistema. Le vamos a dar en Finalizar. Y nuestro Windows se va a reiniciar. No hacemos absolutamente nada. Ahora lo que vamos a hacer es ver el espacio que ocupa en nuestro disco duro. Para ello nos vamos a propiedades. Y como podemos ver nos ocupa 19 GB con el antivirus. Y también con Word, Excel, PowerPoint, Rainmeter y los Wallpapers animados. Es lo que nos está ocupando. Y en Windows 11 el peso que obtenemos en esta versión oficial es de 19 GB. Ojo porque esto pues no incluye ninguna personalización. Ningún programa que ya tenemos en Delta como lo es Office. Aquí no incluye nada de eso. Solamente pues lo que viene con Windows o el bloatware. Y es el peso casi similar al que tenemos en nuestro Delta Pro. Y como podemos ver estamos en la versión 22.527. La última versión disponible hasta el día de hoy. Que de hecho es la que ya incluye todas las grandes novedades en Windows 11. Y aquí en Windows 11 normal vemos que también estamos en la misma versión 22.527. Aquí en Delta vamos a ver el rendimiento. Como podemos ver vamos a hacerlo más a la par con Windows 11 oficial. Y vamos a cerrar Rainmeter para que no se esté ejecutando. Y solamente nos quedamos con la seguridad de Windows y el controlador de NVIDIA. Y aquí podemos observar un uso del CPU del 1%. Ahí vemos del 1 al 0% estamos viendo 10% en nuestra memoria RAM. 22 procesos en segundo plano a rendimiento. Podremos ver que en memoria RAM solamente está consumiendo giga y medio de 16 gigas que tenemos instalados. Pero además en el CPU solamente vemos aquí 91 procesos en total que está consumiendo el procesador. Aquí en Windows 11 normal vamos a ver directamente el rendimiento. Para ello abrimos el administrador de tareas. Y aquí logramos ver un 15% en memoria RAM. Un 1% en CPU. Tenemos 29 procesos en segundo plano. Vamos a ver el rendimiento. Aquí notamos que estamos consumiendo 2 gigas con 300 megabytes aproximadamente. De 16 gigas que tenemos en este equipo. En el CPU pues tenemos 126 procesos en segundo plano. Y por ahí se elevó tantito porque ha de estar ejecutando algún servicio. Y como podemos ver este es el rendimiento. Aquí vemos el que más consume es la telemetría de Windows. Ahí lo estamos viendo que es el que más está consumiendo. Estos son los procesos que se están ejecutando. Estamos en un Windows 11 completamente normal. No he instalado ni desinstalado absolutamente nada. Y ahora en Delta vamos a hacer la prueba de internet. Para ello nos vamos a nuestro explorador. Que viene por defecto Microsoft Edge. Y vamos a escribir la página de FATS. Como podemos ver en este momento tengo contratado 100 megabits por segundo. Vamos a ver cuánto nos está entregando este sistema. Aquí podemos ver 110. Y aquí en Windows 11 normal vamos a hacer la misma prueba de velocidad de internet. Recordemos que yo tengo 100 megas contratados. Y nos está dando 110 megabits por segundo. La misma que nos dio en Delta. Y vamos a empezar con la prueba de software. Para ello vamos a abrir primero lo de Ofimática. Después un programa más pesado como es Premiere. Y al último vamos a hacer el test de los videojuegos. Vamos a entrar directamente a Excel. Y como podemos ver sin ningún problema. De hecho abrió bastante rápido. Y sin ningún problema vamos a poder trabajar en este programa de Ofimática. Vamos a probar lo mismo con Word. De igual forma abre bastante rápido. La respuesta es rapidísima como podemos observar. Y ahora vamos a abrir el programa más pesado. Que en este caso sería Premiere Pro 2022. Vamos a ver qué tal abre. Si es que funciona esta versión de Premiere. Como podemos observar aquí ya estamos dentro de Premiere. Y la verdad es que sí funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!